Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que estén pasando un día hermoso El día de hoy les traigo mis sumons en el banner de White Day Scout En el cual hice dos tiradas, o sea, toda la primera ronda y después la segunda ronda también la hice Así que bueno chicos, voy a dejarles acá con las diferentes sumons que hice Con una música de fondo y espero que puedan disfrutarlas Y también si tiraron este banner, por favor déjenme en la caja de comentarios que me gustaría saberlo Y bueno, vamos a quedarnos con Uberome del pasado a ver que personaje les salió Nos vemos entonces chicos, para la próxima, les dejo el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!